En Santander nos preocupa tu seguridad. Evita ser víctima de una ciberestafa por mensaje de texto. Son SMS que tienen links que te llevarán a sitios falsos donde se realiza la estafa. Para eso, te hacen creer que si no contestas el mensaje, te bloquearán algún servicio o se te realizará un cobro extra. Esta amenaza se hace simulando ser una entidad o persona conocida y confiable para que entregues la información. ¿Cómo detectarlos? El mensaje siempre es alarmante y llama a realizar una acción rápida y sin pensar. Viene de un número de teléfono desconocido. Si lo piensas detenidamente, te darás cuenta de que no estabas esperando ese mensaje o jamás has recibido uno parecido de ese usuario o entidad. Te llevan a un sitio que te incita a entregar datos personales, claves y coordenadas. ¿Cómo evitarlos? No leas ni prestes atención a los mensajes de números telefónicos desconocidos o servicios a los cuales no estás suscrito. Incluso si simulas ser de una persona conocida, no hagas clic en los links que vengan en los SMS. Si te indican que te van a realizar cargos extras por tu tarjeta de crédito o débito, ignora el mensaje y comunícate con nosotros al 603 23000 o en nuestras redes sociales para dar aviso de lo que sucede. Ante la duda, verifica la identidad o contenido llamando telefónicamente al supuesto remitente y consulta si el mensaje de texto es real. Recuerda que las entidades confiables nunca jamás te solicitarán información confidencial por mail o teléfono. Estar seguros es responsabilidad de todos. Te invitamos a informarte y prevenir estafas al recibir un mensaje telefónico.